Buenos días amigos de YouTube, ahora es día de mudanza Vamos a estar viajando de aquí de East Troutsburg, Pennsylvania a Indiana, cerquita de Indianapolis creo Y es un total de nueve horas de camino Ah bueno, nueve horas y dieciséis minutos Bueno y actualmente son las cinco de la mañana, tenemos que irnos temprano para no llegar muy tarde Pero primero a tomarnos nuestro cafecito También me acabo de salir de bañar, por eso mi pelo todavía está mojado Y como pueden ver todavía está oscuro afuera Bueno y todavía nos falta desconectar el drenaje, la electricidad, el agua, el internet, subir el carro a la trailer Y aquí adentro nada más nos falta cerrar las extensiones Otra cosa que también olvidé mencionar es que Mark desde ayer empezó a guardar todas las cosas que teníamos aquí afuera Como las alfombras, las sillas, también teníamos luces puestas acá afuera Y todo eso lo empezó a guardar desde ayer para que ahora se nos facilitara más salir de aquí Ya que íbamos a salir súper temprano ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Es como algo rápido y sabrosito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No se ve, está bien oscuro. Ya son las 9 y media. Me voy a poner a editar este video para que pueda salir mañana, que viene siendo el jueves. Yo creo que aquí voy a terminar el vlog. Si disfrutaron el video, los invito a que se suscriban al canal. Eso es todo por hoy. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!